Ahí empezó. Señores y señores, público televidente de Esto Pensamos, estamos desde el Mall del Sol transmitiendo en esta tarde del día jueves 14 de noviembre del año 2019. Aquí desde el Mall del Sol, desde el patio de comidas, estamos haciendo un paneo de las diversas mesas y de los diversos locales que se encuentran aquí en este lugar. Y nos encontramos muy contentos, muy agradecidos con las instrucciones de la ingeniera Johanna Cedeño Palacios, quien sonríe a la cámara. Y vamos al local de Burger King, también está el local de Búfalos y otros locales. de este patio de comidas del Mall del Sol, aquí en la ciudad de Guayaquil.